TÍTULO 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. CAPÍTULO I. RÉGIMEN GENERAL DE DERECHOS E INFORMACIÓN BÁSICA. ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES. 1. Son derechos de las personas demandantes, adquirentes o arrendatarias de vivienda, o en cualquier otro régimen jurídico de tenencia y disfrute, a. los reconocidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1-2007, de 16 de noviembre, y en la legislación autonómica aplicable. b. El de recibir información, incluida la suministrada por medios publicitarios, en formato accesible para personas con discapacidad o dificultades de comprensión, que sea completa. Página 39. Objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, sobre las características de las viviendas, sus servicios e instalaciones y las condiciones jurídicas y económicas de su adquisición, arrendamiento, cesión o uso. 3. A los efectos de los apartados anteriores. Se entiende por información o publicidad toda forma de comunicación dirigida a demandantes de vivienda, usuarios o al público en general con el fin de promover de forma directa o indirecta la transmisión, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de viviendas. Se entiende incompleta, insuficiente o deficiente la información que omita datos esenciales o los contenga en términos capaces de inducir error a los destinatarios o producir repercusiones económicas o jurídicas que no resulten admisibles. Por perturbar el pacífico disfrute de la vivienda en las habituales condiciones de uso. 3. A los efectos de los apartados anteriores. Se entiende por información o publicidad toda forma de comunicación dirigida a demandantes de vivienda, usuarios o al público en general con el fin de promover de forma directa o indirecta la transmisión, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de viviendas. Se entiende incompleta, insuficiente o deficiente la información que omita datos esenciales o los contenga en términos capaces de inducir error a los destinatarios o producir repercusiones económicas o jurídicas que no resulten admisibles. Por perturbar el pacífico disfrute de la vivienda en las habituales condiciones de uso. Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. 1. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la normativa autonómica de aplicación y con carácter mínimo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, la siguiente información, en formato accesible y en soporte duradero. Acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra, a, identificación del vendedor o arrendador y, en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga, en el marco de una actividad profesional o empresarial, para la intermediación en la operación. b, condiciones económicas de la operación, precio total y conceptos en este incluidos, así como las condiciones de financiación o pago que, en su caso, pudieran establecerse. c. Características esenciales de la vivienda y del edificio, entre ellas, 1º certificado o cédula de habitabilidad. 2º acreditación de la superficie útil y construida de la vivienda, diferenciando en caso de división horizontal la superficie privativa de las comunes, y sin que pueda en ningún caso computarse a estos efectos las superficies de la vivienda con altura inferiora, la exigida en la normativa reguladora. 3º antigüedad del edificio y, en su caso, de las principales reformas o actuaciones realizadas sobre el mismo. 4º servicios e instalaciones de que dispone la vivienda, tanto individuales como comunes. 5º certificado de eficiencia energética de la vivienda. 6º condiciones de accesibilidad de la vivienda y del edificio. 7º estado de ocupación o disponibilidad de la vivienda. Página 40. D. Información jurídica del inmueble, la identificación registral de la finca, con la referencia de las cargas, gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza, y la cuota de participación fijada en el título de propiedad. E. En el caso de tratarse de vivienda protegida, indicación expresa de tal circunstancia y de la sujeción al régimen legal de protección que le sea aplicable. F. En caso de edificios que cuenten oficialmente con protección arquitectónica por ser parte de un entorno declarado, o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, se aportará información sobre el grado de protección y las condiciones y limitaciones para las intervenciones de reforma o rehabilitación. G. Cualquier otra información que pueda ser relevante para la persona interesada en la compra o arrendamiento de la vivienda, incluyendo los aspectos de carácter territorial, urbanístico, físico-técnico, de protección patrimonial, o administrativos relacionados con la misma. 2. En los mismos términos de lo establecido en el apartado anterior, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda podrá requerir información acerca de la detección de amianto u otras sustancias peligrosas o nocivas para la salud. 3. Cuando la vivienda que vaya a ser objeto de arrendamiento como vivienda habitual se encuentre ubicada en una zona de mercado residencial tensionado, el propietario y, en su caso, la persona que intervenga en la intermediación en la operación deberá indicar tal circunstancia e informar, con anterioridad a la formalización del arrendamiento, y en todo caso en el documento del contrato, de la cuantía de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos cinco años en la misma vivienda, así como del valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, que resulte de aplicación. Capítulo 2. Información y transparencia en materia de vivienda y suelo. Artículo 32. Parque público de vivienda. 1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación, así como en garantía del de transparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deberá elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, en el que se incluirá, al menos, la siguiente información, a. Identificación de las viviendas que lo componen. b. Características fundamentales de las viviendas. c. Situación de uso de las mismas. de características de las personas u hogares usuarios. 2. Anualmente se elaborará y publicará en la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40-2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una memoria sobre las características del parque público de vivienda y su utilización, debidamente actualizada, que permita la conformación de un mapa de la vivienda social para facilitar su acceso por parte de la ciudadanía. Asimismo, se recogerá la información sobre las actuaciones previstas para reforzar el parque de vivienda social en los próximos cuatro años. Artículo 33. Inversión en programas de política de vivienda. 1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación, así como en garantía del de transparencia, deberá detallar el presupuesto invertido anualmente en los diferentes programas de política de vivienda, a través de los instrumentos de colaboración con las administraciones competentes, diferenciando, al menos, en los siguientes destinos de gasto. Página 41. A. Ayudas al alquiler de vivienda dirigidas a las personas arrendatarias. B. Promoción de vivienda en alquiler social o asequible. C. Promoción de vivienda sujeta a algún tipo de protección pública. D. Programas de intermediación en el alquiler. E. Ayudas a la rehabilitación edificatoria, diferenciando específicamente las que mejoren la eficiencia energética y promuevan la utilización de las energías renovables y la accesibilidad. F. Programas de regeneración o renovación urbana. Especificando la inversión en actuaciones en asentamientos y barrios de alta vulnerabilidad incluyendo. Programas de realojo. 2. Con periodicidad anual. Deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica prevista en el. Artículo 38 de la Ley 40 barra 2015, de 1 de octubre. De régimen jurídico del sector público, indicando específicamente las cuantías que, en estos programas, hayan contribuido a favorecer el acceso a la primera vivienda por parte de jóvenes. Artículo 38. Artículo 34. Caracterización del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vacía. 1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación, así como en garantía del de transparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, y sobre la base de sus sistemas de información y gestión, ofrecerán información sobre el uso y destino del parque de viviendas de su ámbito territorial, con indicación, en términos agregados, del número de viviendas o de inmuebles de uso residencial que estén habitados por hogares y constituyan su residencia principal, así como aquellos que se hayan identificado como deshabitados o vacíos dentro de su ámbito territorial, incluyendo también de forma agregada el número de inmuebles a los que, en su caso, se haya aplicado el recargo fiscal establecido en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo. 2. Con periodicidad anual, deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40-2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, especificando las medidas y acciones orientadas a la optimización del uso del parque de vivienda del ámbito territorial. Artículo 35. Caracterización de la demanda de vivienda. 1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación, así como en garantía del de transparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deberá detallar el número de personas y hogares inscritos en los registros de demandantes de vivienda habilitados, para el acceso a los diferentes programas de acceso a la vivienda, diferenciando aquellas personas u hogares que actualmente residen en su ámbito territorial, de aquellos solicitantes que residen en otros ámbitos territoriales. Asimismo, se establecerán las principales características socioeconómicas de las personas y hogares demandantes de vivienda a partir de la información obrante en los referidos registros. 2. Con periodicidad anual, deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40-2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, especificando las actuaciones realizadas, en curso y previstas para dar respuesta a la demanda existente. Página 42. Artículo 36. Suelo público disponible para vivienda. 1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación, así como en garantía del de transparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deberá detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria residencial en virtud de los instrumentos de ordenación urbanística, incluyendo, al menos, la siguiente información, a. Número de viviendas, superficie. Construida y tipología edificatoria. b. Situación del suelo en términos de urbanización. c. Situación en términos de clasificación y categorización urbanística, diferenciando entre suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado o sectorizado con ordenación pormenorizada y suelo urbanizable delimitado o sectorizado sin ordenación pormenorizada, o categorías equivalentes. c. 2. Con periodicidad anual, deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40-2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, especificando el suelo integrante del patrimonio público de suelo, obtenido en cumplimiento el deber legal de cesión establecido en la letra b, del artículo 18.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7-2015, de 30 de octubre. Gracias. 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 Gracias.